Bienvenidos a un nuevo reto, en el reto de hoy tendrás que encontrar el emoji diferente en cada una de las pantallas que irán apareciendo en el vídeo Primero suscríbete y luego haz nuestro test a ver como andas de agudeza visual, empezamos Este era muy fácil, tendrás 10 segundos para adivinar cual es el emoji diferente en cada una de las pantallas Recuerda que puedes pausar el vídeo en cualquier momento si necesitas más tiempo para encontrar ese emoji que se nos ha colado de forma diferente Atentos ¡Hasta la próxima! Aquí la próxima! ¡Muchas! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡A la próxima! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal te está saliendo este test? ¿Qué tal andas de agudeza visual? Si quieres puedes dejarme en comentarios cuántos de estos emojis has encontrado. Y además sigue viendo el video hasta el final porque habrá una pregunta bonus un poquito complicada donde el emoji estará bien escondido. Igual que este te habías fijado que esta carita la zona de la barbilla la tiene al revés. Última pantalla, a ver qué tal se te da. Ahí Olaf tenía la naricita de otro color. Y pregunta bonus. A ver si encuentras cuál es el panda diferente. Déjame un comentario si lo has logrado.